La furia de los dioses Es que tengo más sentimientos No, no, Estefano ¿Qué fue eso? ¡Todos a correr! ¡La nueva ya viene! No logré ver nada Los dioses son f... Diosos Lucio muere y es quemado por la agua ¡Mira! Creo que hay algo acá ¡Excavemos por averiguar qué es! Hemos encontrado un tesoro Proponemos a la UNESCO Que claren este sitio como patrimonio de la humanidad